Hola amor, yo un chupacabra o lo que sea No, mi amor Pero está quietecito Pues ya está muerto, mi amor Pero tú no, pero no tienes sangre ¿Qué quieres hacer? Ponerle otra sangre de perico ¿Y qué más? Ponerle un cerebrito con su cara Miren, estoy quieto No se puede, mi amor ¿Cómo que no se puede? Déjalo, no lo agarres así, ya déjalo en paz ¡Ay, mi mamá me hace el sueño mucho! Ya, dámelo, dámelo ¿Por qué está queriendo? ¿Es un fantasma o es un angelito? Es un angelito, se fue al cielo, mi amor ¡Nunca por mí se vive! ¡Ya estoy comiendo mi cerequito!